Queridos amigos, compañeros, el próximo 19 de octubre vamos a reunirnos todos para debatir y hablar sobre diferentes estrategias de intervención, sobre conductas que nos preocupan en el marco del reciente libro editado por Plena Inclusión. Vamos a estar presentes, la doctora María del Mara Drover y yo mismo, para contestar vuestras preguntas relacionadas en torno a cómo se utilizan los psicofármacos en esta población. De todo es conocido, y los datos así lo apuntan, que muchas veces realizamos un uso excesivo de medicamentos psicotropos que no son evaluados, que no son revisados y en la mayoría de los casos ellos mismos pueden ser causantes ya de problemas de comportamiento y ya de efectos secundarios no revisados, ¿correcto? Os animo a todos a que participéis en esta importante jornada, que a través de la metodología de la conversación inversa nos hagáis muchas preguntas y tanto la doctora Drover como yo mismo estaremos encantadísimos de poderlas contestar y juntamente con vosotros encontrar mejores opciones de apoyo, y eso no significa no utilizar psicofármacos, pero encontrar mejores opciones de apoyo para las personas con conductas que nos preocupan. Os espero el día 19. ¡Gracias! 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 Gracias.